A pesar de que todavía su español no es muy fluido, el defensor Jeffy Palleras conversó con Antigua Sport sobre su regreso a Municipal, tras haber concluido la temporada con el Galaxy B en el fútbol estadounidense. El nacido en California de Padres Guatemaltecos afirmó que su 2016 fue muy positivo, gracias a que militó en el extranjero y además fue habitual en la selección nacional. Creo que este año, el 2016 fue un año bien para mí. Como usted dice, la selección igual fue mi primera incorporación y gracias a Dios todo se dio bien. Afortunadamente no avanzamos, pero igual siento que en el futuro podría ser convocado otra vez. Palleras, de 23 años, ya no puede ser inscrito para jugar la fase final del presente certamen. Sin embargo, tiene contrato con la institución Escarlata hasta julio del 2017, así que es el primer refuerzo para el torneo clausura. Igual estar listo, digamos, nunca se sabe, digamos, si esta temporada se sabe, todavía se puede, pero estaría listo. Igual, como usted dice, para la próxima temporada estaría listo, estaría con ritmo y condición. El californiano espera mantener el nivel mostrado este año para contribuir a que Municipal alcance el sitial que le corresponde en el fútbol guatemalteco. Cuando estuve aquí, debuté y ahora que se da la oportunidad para regresar, estoy contento. Igual, sé que Municipal no ha ganado un título reciente y para ayudar y aportar sería algo grande para mí.